Universidad Camagüeyana Fuiste la primera que surgió después del cambio Tu mamá revolución te dio la vida en esta tierra Tan llena de carreras y es que vives impulsando Obra de la libertad y de lo necesario Mi padre te encontró cuando eras solo un edificio Tanto esfuerzo y sacrificio te volvieron legendaria De esta etapa la primera, el tiempo no se calla Como has crecido tú, como has vivido tú Permanentemente embarazada de mañana Sembraste la virtud, hoy brindo tu salud Eternamente Universidad Camagüeyana Oh, Universidad Camagüeyana Tu niñez fue tan dispersa por aquí y por allá Donde quiera que te asomas, quedan huellas de tu paso Guardas el más alto estudio, eres motivo de orgullo Pa' quien lleva tu bandera Ignacio es el mayor de los nuestros, está estudiando derecho Te dio su nombre completo, eres parte de la luz Que da un diamante con alma de besos Como has crecido tú, como has vivido tú Permanentemente embarazada de mañana Sembraste la virtud, hoy brindo tu salud Eternamente Universidad Camagüeyana Tienes huecos taíros y un arte bien reconocido Imposible que te olvide quien pisó tu suelo Te fundiste en una sola, te integraste en esta hora Certificado está en tu esfuerzo Ya sé que eres de ley Ya sé que le echas ganas Tú eres de Camagüey Es que tú eres Camagüeyana Ya sé que eres de ley Ya sé que le pones ganas Tú eres de Camagüey Universidad Camagüeyana Oh, Universidad Camagüeyana Mi Universidad Camagüeyana Tu Universidad Camagüeyana dieios RIVES Oh, Universidad Camagüeyana